Buenos días, bienvenidos a Bodegas Alcanza. Mi nombre es Nerea Guzmán, soy directora de Marketing y Comunicación y os voy a presentar una de nuestras joyas. La Alcanza Reserva es el buque insignia de la bodega. Es uno de los tres primeros reservas, que somos una bodega enfocada a hacer reservas, y es un 100% empranillo que define muy bien el corte de reserva que hemos querido elegir desde el principio. Es un vino que se elabora con miñedos de más de 50 años, es un vino que es un 100% empranillo y es servir la tradición de los grandes reservas de Rioja de manera innovadora. Es un vino que lleva 12 meses en barricas de roulet francés nuevas, es un vino que también lleva 6 meses en tinos y empezamos a ver un color rojizo, un color rojizo con unos brillos donates que le proporcionan un color único e indirepetible para ser un reserva. Cuando nos llevamos este vino a la nariz, vamos a notar esa crianza, vamos a notar ese roble, notamos el tino, el paso del tino, el paso del tiempo a través de este vino. Y encontramos frutos rojos, encontramos fresas, encontramos moras, encontramos cacao, encontramos brosellas, encontramos café. Es un vino que nos va a sorprender mucho a la boca para ser un reserva Rioja, ya no un paso de boca sedoso, que nos llena, que nos nutre. Es un vino que vamos a servir a 15-16 grados y es un vino que yo recomendaría con postres, como puede ser una tarta de manzana, una tarta con un toque de vainilla, con salsas. Es un vino que define muy bien nuestro corte y es un vino que deberíamos regalar a nuestros mejores amigos y tener en la mesa todos los días. ¿Por qué no lo aprobáis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!